Hey mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la información de la farándula vallenata, soy Chucho Montes, les saludo hoy desde Becerril, departamento de Cesar. Bienvenidos. Cuando Chucho Montes habla, los demás toman papel y lápiz. Copien. No entiendo cómo un diario o un periódico tan importante como lo es el diario El Tiempo haya tomado una publicación de un portal y lo haya repicado. Me refiero a la supuesta propuesta por parte de la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata al artista Silvestre Dangor. Está hablando Chucho Montes. Señores, la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata tiene un director de comunicaciones, Juan Rincón Banegas, tiene un presidente que se llama Rodolfo Molina Araujo. Hay un consejo directivo y está una parte encargada de hacer los arreglos contractuales con los grupos, sean nacionales o internacionales. Fui a la fuente y me manifestaron que no ha habido reunión alguna entre la fundación, el manager Carlos Blum y mucho menos con el artista Silvestre Dangor. Entonces, hay un pequeño jalón de oreja a estos señores. Por favor, ustedes que son un medio creíble, tienen que llegar a la fuente y confirmar esta información, por favor. Lo que sí está seguro es que Silvestre Dangor llega el día 23 a Valledupar en su avión particular y al día siguiente se vuelve a los Estados Unidos. Va a estar con toda su agrupación en la entrega o ceremonia de los premios Upar Awards 2023. Que Silvestre decida a última hora hacer un show de cuatro, cinco, seis canciones, de pronto lo invade la emoción y lo haga. Eso está bien. Pero no es un evento masivo, no es un evento público, es una ceremonia de premiación. Sí, ha habido propuestas por parte de empresarios, sí, pero la decisión fue tomada con mucha antelación y Silvestre quiere mantener ahí su posición. ¿Cuándo regresa? Estén pendientes que yo se lo voy a decir en cualquier momento. Copien y peguen. Y hablen con propiedad, por favor. Copien. Copien. Copien y peguen.